Mi vecino no sé, y ella te, de que ella nunca va a ir a vivir. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi abraza perdado, sufrido, doblado de amor lindis. Coração reclama, cuando a gente se ama. Si nos juntou nela, sin dar un besito, corazón reclama. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. Mi vecino no sé, fue ella que cruzó en Brasil. ¡Gracias! Gracias.